La revista Mundo Tuerca y Mundo Tracks son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en WON, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Z, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Revista Mundo Tuerca, nueve años con la mejor información. Agradecemos a Motor Mundo por facilitarnos la camioneta Magindra Scorpio, con la que el equipo de Mundo Tuerca está viajando en los caminos del Inca 2014. La primera etapa en el grupo N4 lo ganó Raúl Orlandini, segundo John Navarro, tercero Jorge Martínez, cuarto Abelardo Caparó, quinto José Luis Tomasini. Motor Mundo Tuerca, nueve años con la que el equipo de Mundo Tuerca está viajando en los caminos del Inca 2014. En la N4 Lai, el vencedor fue Ibar Zulca, segundo Wilson Kispi, tercero Carlos Fernández, cuarto Eduardo Medina, quinto Roberto Párraga. Mientras tanto en camionetas, Diego Weber ganó la primera etapa, seguido de Carlos Beto Morales, Luis Mendoza, Álvaro Silva, Paul Pereda y José Carlos Vallejo. Mundo Tuerca, nueve años con la que el equipo de Mundo Tuerca está viajando en los caminos del Inca 2014. Mundo Tuerca, nueve años con la que el equipo de Mundo Tuerca está viajando en los caminos del Inca 2014. En la Super 2000, Mario Jarfo el vencedor, segundo Luis Alaiza, tercero Liberto Rojas, cuarto Johan Lanza, quinto Javier Alvarado, sexto Jorge Santos. Mundo Tuerca, nueve años con la que el equipo de Mundo Tuerca está viajando en los caminos del Inca 2014. Mundo Tuerca, nueve años con la que el equipo de Mundo Tuerca está viajando en los caminos del Inca 2014. En la Super Turismo, Gualdir Reinaga fue el vencedor, segundo Luis Quirós y tercero Freddy Marcelo. En tubulares, la primera etapa la ganó Fernando Martínez, segundo Ian Cierlecki. En Super 1600, Víctor Cárdenas fue el vencedor, segundo Celestino Garrido, tercero Carlos Segarra, cuarto Yurian Arasabal, quinto Edson Quispe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!